No me hable de piña, mire. Ay, qué bonito. Tiene que comer piña. Ay, sí. También bonito. Tiene que comer fruta ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo que comer fruta. Porque yo tengo que comer fruta. Porque yo tengo que comer fruta. ¿Qué más le pude irte en el video? ¿Eh? No. Oye, el piñero me trae de comer la comida y piña. ¿Algo de los piñabuelos? Sí. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Es para la anemia. Yo no tengo anemia. Es para la anemia. Comida. Ay, Dios. Cuenten todo. Cómprame uno, tía. ¿Qué? 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 Que no, que no, gasté los cuatro. ¿Y qué? ¿Qué? Es la barbería, ve que no hay de otra. ¿Eh? No, ella te come una. Ella no tiene. Es que no tengo cuatro. Dame fruta, me corto. No, yo tengo que pagar a las cosas. Tengo que pagar. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro. Son tres. ¿Qué compras tú? Saludos, Panamá. Saludos, Panamá. ¿Qué compras tú? Ay, Dios mío. ¿Te las buscas? ¿Cuántas piñas me va a dar? Tres, tres. Pero esas piñas están verdes. Ay, mira. Ay, verdes. Ay, ustedes cómo están. Mira. Qué pesado. Cógeme las piñas verduras. Ella, ella está buscando, ella está buscando y es linda también. Tan bonita esa piña. Ay, Dios mío. Ay, pero hay una que está casi nueva. Casi nueva, ¿cuál? Sí, es la belleza. Mira. Se dio fe. No tiene cosa. Pero son cuatro piñas. ¿Cuántas? Son tres piñas, yo te digo una. Ah, yo, yo, ajá. Pero yo te iba a decir que te está llevando, que iba a vivir una piña de más. El piñero hasta me va a pelar la piña, señores. Me va a pelar la piña de más. ¿Qué? ¿Caca reconsa? ¿Caca reconsa? La caca reconsa. Me la dan para hacer un jugo. ¿Cómo tú vas a seguir con la caca? La caca le hacen jugo, tú le echas agua y le dejas un... le dejas... le dejas un... o mañana... o mañana del día, tú la dejas. Tres días, tú la dejas. Ella hace un jugo. Ay, tan rápido. No se da cuenta de... Ay, Dios. ¿Quién le dijo a ustedes eso? Tu cámara se ve... Déjame limpiar la cámara. ¿Se ve mejor? Dígame si se ve mejor. Ay, no hay una teta. 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 Ya, está limpia la cámara. Ay, no hay una teta. 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 Ay, Dios mío. Qué bonita esa teta. Está un jugo. Esa. No hay una teta. 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 Eso no es una cura. Dejen de decir eso. Ajel que va a ir para donde vive. Ya enseñe a hacer un video. Que el hombre lo dijo. Un video en un río. Con negrito. Me la voy a llevar para Cepa. Me la voy a llevar para Altamira. Ay, me van a llevar para Altamira. Para la laguna de Samuel. Sí, señora. Para la laguna de Samuel. Es un minuto. Ay, Dios mío, Dios. Yo no me quiero ir de mi casa. Ni me voy a ir de mi casa. Yo soy de mi casa. Yo soy de mi casa. ¿De qué parte de mí yo no salí? Yo soy de Palmar. Por ahí. Ey. No, yo no me voy a ir de mi casa. Yo soy con triste. Yo estoy viendo. Si no, que hay una pregunta. Se ve oscuro. Ponte crema en ese codo. Quizá es por el sol. Si, ese es el sol que viene así como de frente. De un punto. Angélica. No, de la lava no. No, yo. No, yo. Claro, que sí. Ya le están agotando. Ay. No, yo. Videos virales. Ella. No me. Ya. Así está. Si, yo tengo que vivir con ella. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Eso no me gusta. Mira la otra. Yo quiero. Yo quiero. Yo no puedo pedir piña ahora. Y qué le tenía la cosita en la... Aquí está el alimento del pollo y se levantó. Ay, no, no es Beto. Dejen de decir eso. Beto tiene su pareja. Pero la bricosa no es maricón, no. Es ello, qué sé yo, yo no sé. San Juan. Me gusta el ticón. Yo le gustó a todo el mundo. Toma. Ay, yo siempre lo he tenido. Tía, ¿cómo tú vas a decir que se me fue un diente? Ay. Ay, Dios mío, qué mal cosa. Este para ti es una cura, realmente. Se me fue un diente. Se me fue un diente. ¿Cuándo? No, a ver. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si se cae el diente, fue. Es que está todo el tío. Es que está todo el tío. Dale piña, que ella quiere piña. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo, yo estoy bien también. Pero tú no te deja ver. Eh, sácame la mano de la peluca. Me encanta, ma. ¿Eh? Me encanta, ma. Casi tú estás enojado. Sí. Casi tú estás enojado. Sí. Casi tú estás enojado, tú. Sí. Mujer que tiene más dientes con la cabeza. No me mueves después, cuídate. Y tú, que pareces un ganso cuando te ríes. Un ganso con... Ajo, la mujer es más dientes en el mundo entero. Ay, 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 ay. Dí que la mujer tiene vacuna con ese ajo. Bueno, pero para que me falten, que me sobran dientes mejor. Para que me falten, que me sobran. ¿Para que no te pongo una nueva? Claro. Ay, Dios mío, Dios. Papi, que sería muy potente. Dile que sí. ¿Dónde está él? Oye. Yo me soñé con una cacata anoche. Que se me estaba subiendo por los pies. Hola. Hola, Angélica. Hola. ¿Está bien? ¿Cómo tú estás? Uy, ay, ay, adiós. Todo es solo de usted, soy de Angélica. Bien, gracias a Dios. Dale. Dile embarazo, ¿cómo va? ¿Eh? Dile embarazo. Ah, va bien, va bien. Todo bien por ahora. Qué bueno. Me pegaste lo bueno, eh. Diablo. Ay, no. Ay, no. ¡Venga! Ay. Todo bien. Oye. ¿Qué pasa si no me llama uno pa' acá? La bien, no sé todo. La belicosa es el papá de tu bebé. Dios mío, yo voy a tener que poner un cosa, un estado donde yo diga sí, 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 sí. Esta piña. Esta, ¿eh, tú? Esta, Gaby, buena esta piña. Claro, yo no me creía. Bueno, pa' allá tú sabes, ¿no? Vemos. Pa' allá tú sabes, va, cuídate. Mi hija. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, Dios mío, te comió ya. Débame usted, coño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me pene, que me siento muy pesado. Oh. Estudia, amor, ¿eh, qué es? Claro, yo voy a estudiar. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Eso todavía no se ha hablado. Esto va a ser un día adentro. Es que yo no sé, va a ser difícil estar con otra persona. Acostumbrándote a vivir con otra persona que no es tu familia, lejos de tu familia. Yo no sé, yo no sé. Un tapón de, un tapón de papel, le coge un palo y la juta solo pa' allá. Ay, Dios, claro. Ajuta solo pa' allá. Ajuta solo pa' allá. De tapón, de tapón. De tapón. Bendiciones para ti todas. Gracias, amor. Adelante de la gente. Yo te digo algo. Ay, Dios. Yo te lo decía, te lo has tapado. Tía, ¿estuvo así? Yo no sé. O de alfuego, lo tapó. Yo no sé. No lo sabe. No lo sé. Porque la gente tiene una barra y una barra y una barra con esa agua. Ahora se comenta el celo de... Tú me lo sacas de el agua. Yo sé que nosotros vamos a tener comprensión. ¿Por qué teño? Yo no sé. Yo no sé.